Algunas veces la señora no se siente bien Entonces vos vas a acercarte a ella Para hablar O pones música Hay una pintura de Dijiménez ¿Por qué será que la habla? Tenía una deuda más La acusaron de estafa Y le mandaron adentro Lo mismo, Camila Chiquita ¿Por cuánto tiempo? Chiquita, tranquila Tranquila Bueno, ya Chiquita se fue a Punta del Este Fantástica Está bien como un canto Vos no debería andar manejando mi registro también Imaginate si te ocasi Salgo yo ya no sabes Disculpame ¿Será que no podés jugar acá cerca un rato? Sí, no Vamos Oh, loca Divina Que canta Que llora Que ríe Que reza Atrévete Algo Algo te pasa Abrí un poco tu boca ¿Eh? Nada Tenía novia A ellos yo les debo Todo lo que sé De mi cuerpo Sheila Necesito hablar contigo Me parece que es para mí Me parece que es para mí Gracias.